¡Gracias! 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 Fue reconocido en toda Cuba por su fuerza para tirar el balón. Él le decía en el romperredes, romperredes, romperredes. Bueno, yo nací en La Habana, Cuba, el 17 del 7 del 17, en La Habana, Cuba. Yo jugué en los infantiles del club de Cuba que se llamaba San Ignacio. El muelle de La Habana está a dos cuadras donde yo vivía ahí. Entonces pasaban como a las 8 o las 9 de la noche muchos marineros y les gustaba mucho el fútbol. Y yo me empezaba a jugar con ellos en la noche para comprar pelotas de papel. Y jugábamos toda la noche. Debutó profesionalmente a los 17 años en 1934, donde jugó en Cuba hasta el año 41. Jugué en el centro de los varios años y fui campeón con él como tres años, con el centro gallego. Y ahí pasé a la juventud asturiana. Bueno, a mí me decían el romperredes. Y yo metí un gol de que le rompí la red en Cuba. Yo jugaba el centro gallego y... ¿Quién era el otro? El centro gallego y el puente grande que creo que era. Viene un balón y yo, intuición, iba a dar en el arguero. Y me mando a correr y el balón llega más o menos a la altura del penalti. Y lo cojo de aire y efectivamente rompí la red. ¡Rum! Y todo el mundo... ¡Rum! Y aplaudenme. Y salir feliz, ¿no? Que ganamos 3-1. Se le quitaban en la barrera. Se le hacían a un lado porque... Le estiraba fuerte y como el balón era de cuero. Sobre todo cuando estaba húmedo era... Era... Casi una piedra pegarle ahí. ¡Rum! 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 En 1938 fue a la Copa Mundial. Entonces como empataron, jugaron un desempate. En donde ganaron 2-1. Mi padre en el primer partido metió el gol del empate. Y en el segundo partido metió el gol del gane. ¡Rum! 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 1. ¡Rum! Give you freedom, give you fire! Give you reason, take you higher! See the champions, take the field down. Unified us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting As we lose our inhibition, celebration it surrounds us. Every nation, all around us, Partidazo el que tenemos en el Parque España Entre el Real Club España y el América Atención que sale jugando el equipo local Con el bolillo Rodríguez Toca para el Charro, Moreno Fuerte la presión de González Pero en el trazo largo se mueve Langara Y Langara va a llegar, línea de fondo Mete al centro, Toñas, tío, gole Gol, gol de Toñas Golazo para hacer vibrar al Club Albinedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!